Este domingo el reconocido atleta loberense Carlos Mustafá, junto a la colaboración de Eduardo González y el apoyo de la Municipalidad de Lobería, se realizó la versión séptima de la competencia del cruce de Los Arroyos, que tuvo tres distancias en juego, con el aditamiento de Los Arroyos, obstáculos naturales que pusieron cierto grado de dificultad y adrenalina a la prueba con epicentro en el Parque Municipal Narciso del Valle del Vecino Distrito. Con 140 participantes, la distancia que tuvo esta edición fue de 10 y 5K y una distancia de 2.300 metros para marchantes y caminantes, con gran cantidad de atletas de Necochea, entre los cuales hubo ganadores en la general, categorías y distintas distancias. En la prueba principal y de mayor longitud, quien resultó primero en la general masculina fue el necochense Jesús Yepes, quien realizó el recorrido con un tiempo de 39-26, seguido por Julián Martínez en el segundo lugar con 40-16, mientras que quien cerró el podio en la tercera posición fue Juan Gómez, con un crono de 42-03. Entre las damas, quien hizo lo propio y se quedó con el 1 en la general fue el atleta de nuestra ciudad, Claudia Bernardo, cruzando la línea de meta en 50-13, secundada por Laura Ira Zaval en el segundo lugar, con un tiempo de 51-24. En tanto, el último escalón en el tercer puesto resultó Miriam Peñalba a escasos 4 segundos con 51-28. En tanto, en damas, en la general de los 5K, quien llegó al arco del triunfo en el primer lugar fue Paola Pueblas en 26-30, secundada por Fiamales Cano con 29-22, mientras que en tercer lugar lo ocupó Aldana Bracamonte en 30-59. Por su parte, entre los masculinos de la intermedia general fue el quequenense Jonathan López, el más rápido llegando a la meta en 22-39, en segundo lugar Ariel Ferreira, consiguiendo un tiempo de 24-14, y en el tercer puesto Jorge Lecumberri, con un crono de 24-30. En la continuidad del calendario atlético de la región sudeste que tiene como epicentro la ciudad de Mar del Plata, los atletas de la Escuela Municipal de Atletismo fueron parte de un fin de semana con grandes actuaciones, llevado a cabo en el Estadio Atlético Mar Platense. El punto álgido lo tuvo la prueba de los 800 metros, donde el atleta local Santino Marchetti se afianza cada vez más en este tipo de distancias, y su progresión notable lo llevó a ocupar el segundo lugar de la final, marcando un excelente registro de 1'57-76 en la división absoluta por detrás del ganador a escaso segunda infracción. Tal marca lo habilita a ser parte de los campeonatos nacionales de las categorías U-20 y U-23, estando por debajo de la mínima. En formativa, Geraldine Pedrosa logró el doblete dorado en velocidad adjudicándose los 100 y 200 metros llano. En su misma serie ocuparon el tercer y cuarto lugar Sofía Amazón y Ernestina Sánchez, mientras que en la mitad de la vuelta de pista Sofía Amazón fue segunda. En los 100 metros varones, Vito Fresca fue segundo. En su misma serie, Matías Saucedo terminó en el quinto lugar y Fausto Marchetti fue octavo. Mismos metros y primera posición para la prueba de máxima velocidad para la dulcense Josefina Rolón, que fue la ganadora del electrómetro. En la misma serie, su compañera de equipo, Sasha Franco, ocupó el cuarto lugar, seguida por Selena Sánchez, resultando quinta. En los 200 metros juvenil, la de Nicanor Olivera fue segunda. En la segunda serie, misma divisional, Selena Sánchez fue tercera en su serie. En los 800 metros damas, las primeras necochenses en cruzar la meta fueron Catalina Scoles y Guadalupe Benítez, siendo cuarta y quinta respectivamente. En el octavo lugar llegó Francesca Marchetti. También en la doble vuelta de pista en juveniles, Tiago Rojas cumplió con creces sus predicciones y ocupó el cuarto lugar, seguido por su compañero de equipo Lautaro Moreno, cruzando la línea de sentencia para terminar ambos en el cuarto y quinto lugar. En los 200 metros varones juveniles, Facundo Mugliro fue el ganador con un tiempo de 24'40 en los 5.000 metros. Prueba final del torneo, participaron en damas Aldana Bracamonte y en varones Agustín Montero, ambos atletas juveniles logrando su mejor marca personal.